Sobre temas paranormales, hay quienes son escépticos y no creen que alguien que ha fallecido pueda manifestarse en el plano terrenal. Sin embargo, una serie de sucesos hacen pensar que la actriz y cantante Hiromi no se ha ido del todo. Son sus compañeras de ellas, último proyecto de la añorada académica, quienes comparten con Ventaneando estos extraños sucesos. En Mentiras, en los meses siguientes pasaban cosas con las luces, o sea, de repente un reset de luces de todas las robóticas reseteadas así, nos íbamos a oscuro, o sea, a negros totales, los micrófonos se seguían escuchando, la orquesta seguía escuchando y las luces de repente nada, nada así. Se reseteaban todas las robóticas, todas las luces del escenario, unos segundos y volvían, todo. Pasó unas tres o cuatro veces y yo recuerdo incluso a Gaori, su hermana, que está a cargo de que todo eso esté funcionando correctamente, que es nuestro stage manager, voltearla a ver y ella a hacer… Vuelven las luces. No, nada, nada, nadie movía nada y esto pasó. Pero no solo vivieron este episodio, en otra ocasión también experimentaron esto. Se tenían que llevar el vestuario para el show pasado y lo olvidaron, casualmente olvidaron ese show, pero no se dieron cuenta y dice que saliendo, llegando a la puerta, escuchó un ruido en el armario donde está el vestuario y se regresó a ver qué era y se encontró el clóset abierto con el vestuario así, o sea, de frente a su cara. Y dice, de verdad, yo creo que Giro me lo puso en el camino porque fue de, oye, se está olvidando algo, estos muchachos no pueden hacer sus shows sin su vestuario. Su presencia está aquí, su esencia nos acompaña y cada que… La recibimos. Sí, la recibimos con mucho cariño y con mucho amor y siempre que quiera venir a visitarnos, pues qué emoción. Ana Cecilia, Crisanta Gómez y Gloria Aura se presentarán el próximo 20 de julio en el Voila Acoustic para celebrar su primer aniversario como agrupación y aquí nos dan muestra de su enorme talento. Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón a tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré. Gracias.